La organización Panam Sports y la Alcaldía de Cali definieron entrada gratuita a los escenarios de los Panamericanos Junior Cali 2021. Los Juegos cumplen sus objetivos deportivos y también la reactivación económica de la ciudad. Contaja de la ceremonia de inauguración de los Panamericanos, las diferentes tarimas y el sonido en los escenarios, esta empresa caleña vinculó personal a varios de ellos que son de inclusión social. Con la unidad de ley de víctimas, creemos en que todo el mundo merece oportunidades y es gente que ha tenido que ser reinsertada, desmovilizada o que ha sido desplazada por la violencia. También hemos tenido un grupo de los famosos primera línea. Hoy en el séptimo día de competencias de los Juegos Panamericanos Junior, la Alcaldía de Cali anunció entrada gratuita a los escenarios, pero con el carnet de vacunación. Requisito número uno, imprescindible, no violentable. Las personas que lleguen tienen que tener carnet de vacunación contra COVID. Segundo requisito, los escenarios van a tener un aforo del 75% por las normas del Ministerio de Salud. Así los primeros Juegos Panamericanos Junior cumplen con su misión deportiva y la organización con aporte social y reactivación económica. ¡Gracias!